Una investigación liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales permitió judicializar y capturar a Javier Enrique Márquez Santos, quien sería uno de los principales contrabandistas de hidrocarburos en el país. Este hombre, al parecer, sería el responsable de ingresar al país crudo proveniente de Venezuela, Curacao y Panamá a través de la alteración de guías de transporte terrestre y marítimo. De esta manera, hacía pasar presuntamente a este combustible como hidrocarburo nacional. Márquez Santos presuntamente mezclaba este hidrocarburo con otras sustancias nacionales para posteriormente venderlo a multinacionales en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. La Fiscalía le imputó a esta persona los delitos de concierto para delinquir, receptación y contrabandos. El procesado no aceptó los cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medidas de aseguramiento restrictiva de la libertad en su domicilio.